La estomatología es una de las ramas de la medicina más solicitada por la población. Desde el empaste y la eliminación de la carie hasta la confección de las prótesis dentales se hacen imprescindibles para el bienestar físico y mental de los pacientes que reciben ese servicio integral y todo eso es el resultado de los programas aplicados en la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay de Camagüey. Por primera vez la Facultad de Estomatología asume las carreras técnicas propias de la profesión con atención estomatológica que dura dos años y con técnico superior de prótesis que dura tres años y además tenemos un curso por encuentro que es la licenciatura en atención de servicios estomatológicos y la carrera siempre tradicional de estomatología. 251 jóvenes se preparan en estas aulas, 195 son del curso regular diurno de estomatología, técnicos en prótesis y atención estomatológica y 156 de la carrera de licenciatura en servicio estomatológico perteneciente a la modalidad de curso por encuentro. En el Salón de Operaciones de la Clínica Universitaria se realizan procederes quirúrgicos de alta complejidad que requieren del oficio y la destreza de los profesores y estudiantes. Rotan los estudiantes del internado y el cuarto año de estomatología vinculados siempre a dos especialidades, a la cirugía maxilofacial y a la periodontología. El posgrado que participa activamente en la atención de los pacientes sobre todo con tratamientos quirúrgicos periodontales y maxilofaciales y tanto de cirugía bucal están vinculadas las dos especialidades de periodoncia y cirugía maxilofacial lo que contribuye a la formación de las nuevas generaciones de especialistas unidos al trabajo de los especialistas de mayor experiencia en el salón. Las principales afecciones que vemos son los traumatismos cranesfaciales, en este caso las regiones faciales que es donde mayor servicio prestamos a la población, cada vez que hay un paciente lesionado ya sea debido a un trauma, accidente automovilístico, por causa de lesiones. Aquí es donde siempre estamos prestos para ayudar a todo aquel que lo necesite y como parte de mi formación pues uno logra obtener un conocimiento mayor. Resultados del bloqueo en ocasiones faltan algunos recursos pero muy por encima de esas limitaciones prevalece la voluntad de un colectivo pedagógico que hace que Ciencias Médicas de Camagüey sea fragua de estomatólogos y técnicos de alto rigor científico, ético y humano. Javier Lacaba y Alex López Almaguer para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Javier Lacaba y Alex López Almaguer en el Canal Caribe. Javier Lacaba y Alex López Almaguer, Televisión Camagüey. ¡Gracias!